A continuación, les hablaré sobre análisis, teorías, especulaciones y curiosidades del capítulo Pool Hopping de Steven Universe. ¡Disfrútenlo! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfrely! Vemos que Garnet nos explica una vez más cómo funciona su visión futura, y lo explicó de la misma manera como lo hizo en el capítulo de la primera temporada Future Vision, solo que en este episodio agrega que si ella hace cosas que no suele hacer, eso le dará acceso a ver posibles futuros que no podría ver si solo hiciera sus actividades habituales. De hecho, en el podcast Garnet, Rebecca Sugar nos explica cómo funciona la visión futura de Zafiro y de Garnet. Rebecca dice que Zafiro solo ve un futuro en donde ella es pasiva, y que si ella no hace nada, esa visión va a suceder. Por otra parte, Garnet ve varias posibilidades de lo que podría suceder si ella interfiere. Esto debido a que Ruby es una gema muy impredecible, y es capaz de sorprender incluso a Zafiro, como lo vimos en Gem Haste. Es por esto que, antes de ser una Crystal Gem, Zafiro ya había visto toda su vida y la había aceptado. Pues en una dictadura como la de las diamantes, en donde todos tienen un papel y nadie rompe ese papel, es muy poco probable que suceda algo fuera de lo común. Sin embargo, esa pequeña probabilidad sucedió cuando Ruby decidió salvar a Zafiro y se fusionaron accidentalmente. Y a partir de ese entonces, fue que Zafiro descubrió que es posible cambiar el futuro. Ahora que sabemos que la visión futura de Zafiro cambia cuando se fusiona con Ruby, entonces es posible que otras fusiones con Zafiro tengan otro tipo de visiones futuras. Tal vez, si Zafiro se fusiona con Perla, ellas puedan ver más posibilidades debido a que Perla es más analítica y le presta atención a los detalles. En los comentarios dinos cómo crees que cambiaría la visión futura si Zafiro se fusionara con Amatista, Steven, Peridot o alguna otra gema de la serie. Garnet nos revela que hay una línea temporal en donde Cebolla fue abducido. Esto nos podría decir que, en alguna realidad, las Crystal Gens perdieron esa lucha y al final se llevaron a todos los humanos. Tal vez no se les ocurrió fusionarse en Alexandrite para detener la nave. Quizá Steven no se entregó a cambio de sus amigos y trató de llevar a cabo otro plan que no funcionó. O a lo mejor todos se salvaron a excepción de Cebolla, similar a como ocurrió con Lars. Quién sabe, las posibilidades son infinitas. La pintura que está sosteniendo Vidalia es una parida de la versión más famosa de El Grito, que es el título de cuatro cuadros de noruego El Bar Munch. Esto se encuentra en la Galería Nacional de Noruega y fue completada en 1893. Cuando Garnet posa para Vidalia y le dice píntame como una de tus amatistas, está haciendo referencia a Rose de la película Titanic cuando le dice ya que la dibujé como una de sus chicas francesas. Una de las cosas que Garnet no vio es que Steven regresara a la tierra a través de la melena de león. Ya que esto no fue gracias a la madurez de Steven, seguramente no lo vio debido a que ella no conoce a Lars y no sabía que se iba a sacrificar para salvar a las Off Colors. De hecho, seguramente tampoco sabía de la existencia de las Off Colors. Ni siquiera nosotros sabíamos que Lars iba a hacer eso y que Steven tenía los poderes para revivirlo. Así que, a pesar de que al final de este episodio Garnet comprendió utilizar mejor su visión futura, es muy seguro que aún ocurren eventos que ella no pueda ver. A diferencia de Future Vision, en este capítulo es Garnet quien se siente desesperada por no saber qué depara el futuro debido a lo mucho que ha madurado Steven, y precisamente es él quien le dice que no debe concentrarse en lo que puede pasar, sino en lo que ella quiere que pase, que es muy similar al final de Future Vision, en donde Garnet le dice a Steven que es él quien escoge su propio futuro. El que Garnet haya elegido a ese gatito para adoptar puede ser debido a que tiene un par de similitudes con Zafiro, pues el gatito parece tener un solo ojo y el de ambos es de color azul. El nombre del gatito, Kat Steven, es una referencia al cantautor y multi-instrumentista británico Kat Stevens. Garnet le revela a Steven que no podía ver todos los eventos que han estado sucediendo debido a que ella todavía veía a Steven como alguien indefenso que la buscaba para protegerse, y por eso Garnet veía los futuros en donde Steven actuaba así. Sin embargo, ahora que Steven ha madurado, esas posibilidades no son tan probables, por lo que Garnet debe de cambiar su manera de pensar acerca de Steven para ver probabilidades más certeras. Esto nos quiere decir que no solamente la situación en la que se encuentra Garnet es suficiente para ver las probabilidades más altas, sino que también su perspectiva juega un papel muy importante. Esto explicaría por qué en Cry for Help Garnet no podía ver a Perla reparando la torre del centro de comunicaciones, pues ella jamás consideró que Perla sería capaz de engañarla solo para fusionarse. Al final, vemos a Kat Steven durmiendo arriba de León, muy similar al gran perro y al gatito de los Looney Tunes del cual no recuerdo su nombre, pero ustedes saben de quiénes hablo. Estas fueron nuestras teorías, curiosidades y especulaciones sobre Pearl Hopping. Muchas gracias por ver este video, y si les gustó, les dejamos otros análisis que les pudieran interesar. ¡Adiós! chau